... ...afortunadamente no se han tenido que lamentar daños personales... ...tan solo materiales... ...a las 5 menos 10 de la mañana... ...el equipo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento... ...activó el protocolo y acudió con tres vehículos... ...a la avenida Reyes Católicos... ...alertados por el aviso del incendio en una vivienda... ...un incendio al que también acudieron varias dotaciones policiales. "...entramos por la ventana y nos encontramos... ...el incendio en desarrollo... ...y una persona encerrada en el interior del baño... ...de la seo concretamente estaba dentro de la bañera... ...y bueno lo que se hizo fue convencerla... ...para que saliera de la vivienda acompañada de bomberos... ...con máscara de rescate y llevar la zona segura". La mujer había llenado la bañera de agua... ...y se había metido en su interior... ...encerrándose en el cuarto de baño... ...una vez en el exterior... ...fue atendida por los servicios sanitarios... ...y conducida hasta el hospital universitario. "...y hay una persona por medio... ...una vida pues siempre resulta peligroso... ...son los incendios que no queremos encontrarnos... ...hay personas y son los primeros... ...y los que intentamos atender lo más rápido posible". A las 7 de la mañana volvía a salir humo de la vivienda... ...y alertaba a los vecinos... ...sin embargo no era más que una pequeña ignición... ...en una librería... ...hasta este momento se desconoce el origen del incendio... ...que se ha desarrollado en dos partes de la vivienda... ...una de ellas el salón. ...y alertaba...